Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la bacteria Salmonella. La clasificación taxonómica de la bacteria Salmonella es un poco confusa, sin embargo, la mayoría de los aislamientos que tienen una importancia clínica pertenecen a la bacteria Salmonella entérica. De esta bacteria se han descrito más de 2.500 serotipos únicos para esta especie, siendo las más importantes las que se observan en la tabla. La nomenclatura correcta para esta bacteria sería Salmonella entérica 0 variedad tipi, por ejemplo. En cuanto a su epidemiología, tenemos que es la principal causa de diarrea en el mundo, es frecuente en países en vías de desarrollo, por lo cual es importante tener en cuenta las zonas endémicas y los viajeros. En este caso, el modo de transmisión va a ser a través de alimentos contaminados, ya sea por aves de corral, huevos o leche. También se puede transmitir por productos frescos sin cocer o cocinar, como lo serían la carne, pescados y mariscos principalmente, así como en agua contaminada o al tener contacto con animales que tienen la enfermedad, como reptiles, anfibios, aves de corral o animales domésticos. Dentro de las principales características microbiológicas de la bacteria Salmonella entérica, tenemos que pertenece al grupo de las enterobacterias. Estas son gram-negativas, anaeróbicas facultativas, no forman esporas y son móviles debido a que tienen flagelos. En este caso, algo que es importante en su pared es el hipopolisacárido, el cual es termoestable y está compuesto por el polisacárido O, el polisacárido central o común y el lípido A, que codifica para la endotoxina de la bacteria. Se puede clasificar en forma serológica basado en tres grupos de antígenos. Los polisacáridos O, los antígenos K que son de la cápsula y las proteínas H pertenecientes a los flagelos. Estas bacterias crecen en condiciones aeróbicas y anaeróbicas dentro de los cultivos. Característicamente, esta bacteria fermenta la glucosa pero no la lactosa, lo que podemos observar en un medio Maconkey, en donde podemos ver que se representan por colonias blancas que no cambian de color. Dentro de otras características, tenemos que reducen los nitratos, son catalasas positivos, oxidasas negativos y resisten a sales biliares. Una característica diferencial de la bacteria Salmonella es que producen sulfuro de hidrógeno. Esto lo podemos observar en el agar Hectoin o en el agar Salmonella Shigella. En cuanto a los factores de virulencia, encontramos que la endotoxina que produce la bacteria Salmonella activa una respuesta inmune y la cápsula le da una protección contra la fagocitosis. La bacteria tiene una variación de fase antigénica, esto quiere decir que la expresión de antígenos se da alternativamente. También cuenta con una secreción de tipo 3, es decir, en una jeringa que transfiere los factores de virulencia de una bacteria hacia la célula huésped. Otro factor importante es el secuestro de factores de crecimiento. En este caso se producen sideróforos competitivos que liberan al hierro de su unión con las proteínas plasmáticas, usándose para el crecimiento bacteriano. También tienen una alta resistencia antimicrobiana y se adhieren a las paredes de las células que van a invadir a través de fimbrias. En cuanto a su patogenia, observamos que la ingesta del microorganismo se da por vía oral y se incuba en aproximadamente 48 horas. Estas bacterias sobreviven al ácido gástrico y acceden al intestino delgado, penetrando en su epitelio. También penetran en la submucosa a través de las células M, que son células presentadoras de antígenos del malt o del tejido linfoide asociado a mucosa. Las bacterias se quedan dentro de vacuolas endocíticas en las células M, donde se replican. Proliferan en la submucosa, lo que lleva a una hipertrofia de las placas de Peyer y de los enterocitos locales. Esto provoca una respuesta inflamatoria con infiltración de células mononucleares y con pérdida de la irrigación. Esto produce necrosis en los tejidos submucosos y provoca dolor abdominal y perforación. Las bacterias se diseminan por biolinfática o hematógena, provocando bacteremia. Y por otro lado, se pueden expulsar por las heces fecales. En esta imagen podemos observar la entrada, adherencia, penetración a las células M, la multiplicación a través de vesículas endocíticas y posteriormente la invasión de los tejidos más profundos, así como su diseminación sistémica a través de la sangre. Una cuestión importante de la serovariedad tipi es que ésta ha desarrollado una toxina tifoidea, la cual es responsable de la fiebre entérica o tifoidea. Debido a esto, esta bacteria tiene la capacidad de replicarse dentro del sistema retículo endotelial, lo cual provoca riesgos clínicos como postración, sepsis generalizada y hepatoesplenomegalia. Dentro de las enfermedades producidas más frecuentes por la bacteria salmonella entérica, encontramos la gastroenteritis, la fiebre entérica o tifoidea, la bacteremia y las infecciones metastásicas focales, como osteomielitis o abscesos. Se puede definir a una persona como un portador crónico cuando se encuentra una excreción del microorganismo en las heces o en la orina por más de 12 meses después de la infección primaria. Esto ocurre más frecuente en mujeres y en pacientes con anomalías del tracto biliar. La gastroenteritis o salmonellosis es la enfermedad más frecuente provocada por esta bacteria. El periodo de incubación es de 8 a 72 horas posteriores a la ingesta de alimentos contaminados o agua contaminada. En este caso podemos observar diarrea, náusea, vómito, fiebre, dolor y espasmos abdominales, así como pérdida de peso. La característica de la diarrea es que puede o no ser sanguinolenta. La gastroenteritis suele ser autolimitada y se resuelve generalmente entre 4 a 10 días. La fiebre entérica o fiebre tifoidea se produce por la bacteria salmonella entérica serovariedad tipi y la serovariedad paratipi nos puede producir una fiebre paratifoidea que es muy similar. El periodo de incubación en este caso es de 5 a 21 días después de la ingesta de alimentos contaminados. En este caso las bacterias colonizan el intestino, son transportadas al hígado, al vaso y a la médula ósea en donde se replican. Y de 10 a 14 días después de la ingesta podemos observar que los pacientes presentan fiebre ascendente, es decir, poco a poco, paso a paso, escalofríos, cefalea y mialgias. En la segunda semana podemos observar síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal y algo muy importante y característico es que se presentan máculas color salmón en el tronco y en el abdomen. En la tercera semana encontramos datos más característicos como espatoesplenomegalia, hemorragia intestinal, perforación, bacteremia y peritonitis. El ciclo continúa con una fase de bacteremia inicial en donde podemos encontrar los síntomas y se sigue con una colonización de la vesícula biliar y posteriormente de una reinfección del intestino. La septicemia ocurre cuando las bacterias llegan al torrente sanguíneo. Estas bacterias tienen un periodo de incubación de aproximadamente 5 a 21 días al igual que en la fiebre entérica. Los factores de riesgo para la septicemia son los extremos de la edad, personas inmunosuprimidas, el uso de fármacos antibióticos y enfermedades crónicas del hígado, así como hemoglobinopatías o malaria, ya que estos modifican la estructura de los eritrocitos. Las manifestaciones clínicas que podemos observar son una infección local extraintestinal, es decir, una infección en cualquier parte del organismo. Por lo regular, la infección en el sistema nervioso central, que se conoce como meningitis, ocurre en niños, niños, neonatos o en personas inmunosuprimidas. Y también podemos encontrar la infección endovascular, en donde los microorganismos se alojan en los sitios de placas ateroescleróticas. El más común, el sitio más común es en la aorta torácica después de la arteria renal. El diagnóstico de la bacteria se da por cultivo, se aísla al patógeno en las heces y se espera 48 a 72 horas para su incubación. Se usan distintos agares como el agar headcoin, el agar salmonella shigella o el agar matconkey. Sin embargo, también se pueden usar caldos enriquecidos con tetrationato o selenita. También podemos realizar dos o tres hemocultivos de 20 mililitros en adultos para aislar la bacteria y podemos realizar una amplificación de ácidos nucleicos como confirmación. Por lo regular, las pruebas serológicas, como lo es la prueba de Guidal, no se usan en zonas endémicas. Sin embargo, esta prueba nos detecta la presencia de anticuerpos contra los antígenos O o H. El tratamiento principal es la reposición de líquidos y electrolitos. Sin embargo, se puede dar tratamiento antimicrobiano. En este caso, se da fluoroquinolonas, ciprofloxacina o levofloxacina. En segundas opciones tenemos al trimetoprim con sulfametoxazol, cefixima o azitromicina. Y en caso de que la persona no torele la vía oral, podemos dar ceftriaxiona intravenosa o cefotaxima intravenosa. La resistencia a antibióticos se da principalmente por el uso excesivo de antibióticos o por el desarrollo de resistencia por parte de los microorganismos. En este caso, el tratamiento de la fiebre entérica se ha complicado debido a que los microorganismos son resistentes a ampicilina, trimetoprim, sulfametoxazol y cloranfenicol. Además de que en los últimos años se ha observado un desarrollo de su resistencia a las fluoroquinolonas. Las principales medidas de prevención de la salmonelosis se dan en el control de granjas, una mejor refrigeración de los alimentos, la educación al consumidor, que el manejo de los alimentos en los restaurantes y en los hogares sea más adecuado, así como el lavado de manos y el cocinar bien los alimentos. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Muchas gracias.